Le va a pegar Barrandegui y Valle para el cabezazo, Plaza Colonia que busca el primero. Estamos en el 17 minutos, estamos en la 14.70, estamos en Cristal con el equipo de Otro Planeta. Super Fútbol Radio Cristal, llevando el cuerpo en el Atlético de América. Levanta Barrandegui contra el primer palo, golpe de cabeza, atropellado. Y el guardameta primero. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, el corner, muy bien ejecutado, la pelota que vino el primer palo. Cabezazo contra el segundo, con toda la temporada perfecta, Vizcarra. El manotazo de Vizcarra contra el segundo palo, para mí entró por el golpe de cabeza y bocadero. Con todo a buscar ese cabezazo, un hombre de Plaza Colonia, en el minuto 13, pasó, en el minuto 23, pasó a ganar el conjunto de Plaza Colonia. Con un golpe de cabeza realmente formidable. ¡Plaza Colonia 1! ¡Destroye 0! Abrió la cuenta, Plaza Colonia. Y quiere pasar el llame de Copa de Vecadores. Señores, decíamos que Plaza estaba acariciando el primer tanto. Vino el centro D del sector derecho, bien cabeceado hacia el segundo palo. Para mí, Juan Cruz Marce, termina impactando la pelota. Sobre el fondo del arco apareció en el segundo palo. Y el 9, vestido de goleador, empuja la pelota sobre el arco del África. Explota el centenario, gana Plaza y gana bien. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Prepararse porque puede caer el segundo tanto del partido. Le va a pegar esa pelota el chico Greysing. Se viene contra la derecha para la lado de Zurda. El rubio Greysing va a levantar el centro. Plaza Colonia que busca el segundo en el jugadero. Viene contra el primer palo. Huelta de cabeza. Lanzan en el fondo. Marcando el conjunto de Bolivia. Cuando hay una bandera arriba, ¿eh? Hay una bandera arriba, ¿eh? El Niña creo, creo que le va a indicar al árbitro que es penal. Creo que le va a indicar al árbitro que es penal. Habrá que ver qué acontece esto protesta a todo el tronche. La bandera 1, la de Marcelo Vanguéis, contra la Tribuna América. Rapidito, de primera, de una, le indicó al árbitro que fue penal. Creo que esto no lo mueve absolutamente nadie. Por el segundo se puede venir Plaza Colonia a los 36 de este primer tiempo. Sí, señor. Y está bien, porque la pelota fue al área y para mí impacta. La mano del futbolista de Stronger. Termina cayendo en nombre de Plaza. El primer línea asistente, para mí correcto, hablo de... Marcelo Vanguéis. Marcelo Vanguéis fue directamente hacia la raya de fondo a marcarle al árbitro Arleu que era penal. Todo Stronger protesta, pero para mí correcta. Sí, habrá que ver el VAR, que es lo que ve... ¿Hay VAR? ¿Hay VAR? ¿No hay VAR? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Veremos en qué termina todo esto. Lo cierto es que el árbitro está dando explicaciones. Creo que esto no lo mueve absolutamente nadie. La primera bandera en quien confía, evidentemente, el árbitro, porque tenía de frente incluso la jugada, y a los dos futbolistas le marcó sin ningún tipo de duda sacudiendo el banderín, ¿eh? Parecía el que estaciona los aviones. Vio que mueve la banderillita por todos lados. Bueno, aquí el árbitro Arleu le marca el tiro penal que favorece a Plaza Colonia. El reloj ya está en 37. Puede venirse el segundo. 37 minutos, este primer tiempo, puede caer el segundo tanto del partido. Un penal que protestan en forma airada. Bueno, reclaman, 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 reclaman los bolivianos. No le asiste la razón. El árbitro no dudó un ápice cuando la indicación de Marcelo Van Grays le indicó que el hombre de Destroye la tocó con la mano. Castillo. Castillo fue que la tocó con la mano. Bueno, al remate penal. ¿Quién se mira allá? Juan Cruz. Juan Cruz va por el segundo, ¿eh? Va por el segundo, Juan Cruz. Vamos, vamos, vamos. Hay que crucificarlo a Vizcarra. Va a llegar de pierna derecha a los primeros, a los 19, a los 37, 38, va a buscar el segundo tanto. Plaza Colonia que tiene un hombre de más por la expulsión de Esparza. Tiene un tiro penal. Puede llegar realmente la tranquilidad total para el conjunto de Colonia. Ahí arruinado, prácticamente, inclinado. Gemma Vizcarra va a llegar a Masia, a los 38, Masia llegó. ¡Tirole! ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol de Libertadores! ¡Gol de Juan Cruz Masia es el segundo! ¡Gol de Juan Cruz Masia es el segundo! ¡Gol de Juan Cruz Masia, Juan Cruz Masia, Antonio Seguro de Panto, Plaza Colonia 2! ¡Destradicido! Probablemente rematado por Juan Cruz Masia. Pierna derecha, palo derecho. Vizcarra fue hacia el otro lado. Lo mató de un zapatazo para que Plaza te saque dos goles de ventaja. Gana Plaza y gana bien acá en el Centenario. Ha sido mucho más que el Stronger. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Por la 14.70 Radio Cristal. ¡Respira Fútbol! ¡Respira Cristal! ¡Relata el patrón! Carlos Bermúdez Rivas comenta a un señor del fútbol. ¡Claudio Pérez! ¡Nos vemos! Gracias.